Y tratando le vamos a mandar algo de la música, nos mandan por supuesto Jorge Intoxi, todos los chupetones, saludando mi carnal lindo, publicidades Romero, allá en Bensilvania, si señor, le vamos a mandar este tema, completamente un besito para todos ustedes al ritmo de la bachata, son los chupetones, Jorge Intoxi Y ahora, los chupetones, de Jorge Intoxi Oye tema sabroso se llama lo que te queda bien sabroso, son los chupetones, oye la sabroso, oye si nos vamos, ya vienes a caler mi compadre Los chupetones, de Jorge Intoxi Oye la Jorge Intoxi Ismael Romero Venga para todas, H&M, los veintiocho Para el rumbo Llama el Jesús Gaby Preguntas por mi Toda la malota Me dijeron Que yo era llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho Venga dice Cuando salí de mi casa Mi guapo me dijo Si lo hubieras hecho Llévate tu rosario Antes Vas a respetar todo mal y tu barrio Y Son años trece Hoy tendría esta Gran familia mexicana El famoso lodo Y solo se queda Ya llegó ese piño Por remojar Hablar de mí Perro, güero, rana Boris Toda mi patota Los chupetones La pala de Tenguistengo Ruyéndose compañeros Suave Ay papá Hija de Seraya Venga dice Dios hizo el cielo La Virgen de la Gloria Si no hay nada Apenito Malditos soleños Que me hablan Hoy es una historia Toda la malita Me pregunto Una familia mexicana Alguien me dice Ojalá el trombo Por mí Mándalo, lonchero Si lo hubieras hecho Antes De partir Ese Cholopillo Su barribo Borris Lo hubieras hecho El borrero Toda mi patota Desde sufrir Hoy tendrías Tanto Todos los caballitos dorados Y la empresa bien sabrosa Ramiro Guerrero Sonido de Roser Y yo me pregunto Es mal romper Alguien me dice Venga para la chica sonidera Elenita Pérez Sabroso Como dice Este patín Si lo hubieras hecho Antes De sufrir Hoy tendrías Tanto Tanto De sufrir Con la familia mexicana Todos los que se reportaron hoy El hablar de mí Con la que tengo y sin pies Todos los chitos Todos los detemos arreglados Con nuestros pies Chavroso Chavroso Ni algo Dice Ya se va ¡Solido barranco!